La Escuela de Emprendedores de la UNCE informa a la apertura del ciclo de cátedras selectivas y abiertas destinadas a alumnos y a la comunidad en general. Este programa busca promover el desarrollo de negocios y emprendimientos exitosos en Santiago. Este año tenemos previsto lanzar dos veces la cátedra electiva en los dos cuatrimestres y también en la misma medida la cátedra abierta. La cátedra electiva la estamos lanzando, inicia su clase el primer día, el día 20 de abril. El objetivo de la Escuela de Emprendedores es comenzar a instrumentar con el fin principal de alcanzar una UNCE con espíritu emprendedor o filosofía emprendedora. Para llegar a esto, digamos, se instrumentan cursos para estudiantes, para docentes. La cátedra electiva es exclusivo para alumnos de la UNCE, de cualquiera de las cuatro facultades. Lo importante de la cátedra electiva es que participan en una misma aula, en el curso, en los talleres, estudiantes de las cuatro facultades. La cátedra abierta es la actividad de extensión por excelencia de la Escuela para Emprendedores. Es lo que nosotros enseñamos y desarrollamos y trabajamos con nuestros alumnos de la universidad. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales ofrecieron una charla en la cual compartieron sus experiencias de pasantías profesionales en otras provincias. La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades organizó un fogón en el marco del Día de la Memoria. Participaron miembros y estudiantes de instituciones educativas y artistas invitados. Participaron miembros y estudiantes de la Facultad de Ciencias оноdin Frostad de Ciencias en Ciencias do özкой y actrización internacionales. Describ casos de estudiantes 9-6つ en el marco del Día Ad трудo.